y ahora si voy a empezar este Stardew Valley es un juegazo pero increíble ahora voy a completar el centro cívico no es el final del juego como tal pero si ya es el primer paso del fin cinco años y me 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 ha costado mucho aunque claro algunos días los pasaba rápido y todo pero si que ha costado no nada que ver que me faltaba era un una flor era a ver tengo dos ratones bien si también me casé y todo y la verdad si es útil porque te dan comida gratis y para las minas es bueno a ver también tengo este cuarto que lo he llenado con lo que he podido este diamante es bueno porque te lo duplican o sea yo puse solo uno y empecé a duplicar así a montón de aquí tengo las semillas que bueno no las uso mucho las herramientas y algunas cosas más pero bueno lo dejé en el invernadero si no estoy mal también tengo la granja un desastre porque bueno no hay de otras claro también tengo un millón y algo más de dinero que he recaudado no tengo ahora pero si he recaudado a ver los árboles este también es muy molesto una vez lo limpie y todo pero lo limpie con una bomba bueno no una varios y las bombas grandes las rojas y aún así creo que usé unas 10 o unas 12 pero no limpie todo y ya mientras más y más pasan los días si no construyes algo entonces se vuelve a llenar así que no es un poco inútil aquí aquí está yo lo puse por aquí arriba si aquí está amapola si es el último que me falta a ver voy a bajar todo lo demás me da igual por ahora bien ahora cuando tú terminas este juego es cuando obtienes una gallina dorada y eso evidentemente no no tengo ni las azules pero bueno a ver espera voy a bajar en las babas no no tengo un montón pero bueno nunca les doy un uso y sólo tenía una no creo que tenía dos porque una me regalaron y otra la metí a la incubadora o algo así de ahí están las gallinas pero nada uy es que todo está lleno de basura así a ver voy a guardar todo esto que no necesito bueno al menos no ahora bien aquí tengo varios animalitos pero bueno una de estas se llamaba ya lo van a ver no no es esta tampoco es esta no es esta la al último no aquí está Messi bueno estas también me han dado mucho dinero estos me han ayudado en su tiempo lo malo es que como no las tocas bueno se enojan y ya no producen la misma cantidad tienes que tocarlas cada día los animales sí porque ahora sólo me dan lo mismo pero el base no me dan de calidad los productos bueno esto voy a ir por el caballo el caballo bien aquí no sé si tenía algo para sacar tampoco tengo la gran cosa no voy a dejar esto bien a ver tengo que subir hasta arriba uh espera espera por aquí tengo todo súper lleno de árboles bien aquí me está esperando esta señora no voy a ir al desierto para qué solo voy a entregar y ya está con eso estaría el centro cívico sí además me van a dar amistad con varios aldeanos así que está bien no sé cuánto es pero supuestamente ese es el premio a ver la pecera creo que fue la que más me costó en su tiempo sí sí yo yo en ronaldiño eh sí es que tengo muy poca amistad con los personajes normales tengo cero en todo a ver lo entregamos bien lote completado bien pastel bueno está bien y aparecen los junimos bien es el último lote si es cierto ya está ya está completado se van a ir yo creo o cómo hago para volverlos a ver eso no lo sé bueno entonces me voy si vuelvo a entrar uh ya está arreglado está bonito ese color bueno podría ser mejor pero bueno está bien bien ahora supongo que tengo que dormir bien hemos dormido bien ahora volveré no creo que tendría que volver bien me voy de acá que es esto todo el mundo bien ok ok entonces ahora ya debería tener amistad tal vez no al máximo pero sí más sí sí venga sí unos dos bien 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 esto sirve el enano no pero bueno a ver vamos aquí tengo que ir por el caballo tengo mucha mucha basura ahí bien vamos por el caballo a ver si a veces se tranca no a ver vamos ahora ya deberían los aldeanos sorprenderse y decir no si que bien que lo has arreglado no muchas gracias si bueno fue a la fiesta que se monta la gente es que es increíble ojalá y se pueda usar esto aparte no y que bueno de repente alguno que otro de ellos venga y haga alguna actividad a ver lewis que me dices bueno si estaba todo hecho un asco a ver a ver pero también da mucho dinero porque a ver lo que ha costado sobre todo algunos un premio, bueno podría ser mejor la estrella ahora quien viene ah este no es el tipo del joja es un empresario como me a ver todos mis clientes si a ver dense de a puñetazos a ver ah golpense, golpense, quiero ver eso 75 desesperado más no poder ¿se golpearán? no a ver pero claro que le da miedo a ver vamos vamos uno no pero pierde, están ganando dale uno si bien ¿lo mandó a dónde? ¿a dónde lo mandó? nada, bien hecho ok y ahora no hay gente ¿no? qué pena debería haber alguien así ¿no? aunque no no hagan algo exactamente pero que sí no sé esto es como una animación de que está creando una receta otro pescado no sé a ver ¿dónde lo pongo esto? sí sí, está bien ahí que se quede fue completado no al 100 obvio pero el objetivo que por lo general te ponen al principio y completado bueno y este a ver voy a ver esto en bancarrota qué lamentable que yo sepa hay una algo especial que pasa si vuelves aquí pero tal vez no funciona ahora bien fuá lo has roto bueno a ver a ver tengo que ir a ver está lloviendo ¿no? creo que sí entonces voy a salir a ver ¿qué dicen aquí? eh no bueno gracias ufa hay lag un poco de lag a ver vamos ven aquí caballo a ver a ver dale paso bien por aquí el gato debe estar adentro si está afuera se está mojando el tonto a ver vamos por acá no 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 es más abajo estoy equivocando a ver voy a entrar ¿pero qué ha pasado? ay no 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 yo no pienso hacer esto ni de loco no 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 yo no hago esto o tal vez en un futuro muy lejano no 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 Gracias por ver el video Y esto es el arenero RPG